Música Dice Saint Germain Amados estudiantes, mi corazón se regocija hoy muy fuertemente con ustedes por la cooperación que han dado a través de sus poderosos decretos para la preparación de esta clase. Esto ha hecho posible un trabajo muy grande para cada uno de ustedes. Mi gratitud y mi amor les envuelven siempre y recuerden que en cualquier momento de gran crisis, después de haber invocado a su presencia, llámenme y yo les daré toda la ayuda posible. No podemos amplificar el poder y la energía de aquellos cuyos motivos no son correctos, pero para aquellos cuyos motivos lo son, como dicen con su modismo, iremos hasta el límite. Queremos que sepan que no están solos amados, ya no están sujetos ni siquiera a sus propias creaciones humanas. Si se mantienen con armonía y hacen una aplicación seria y determinada, tendrán toda la razón del mundo para regocijarse hasta el máximo de su capacidad. Mi gran alegría es y ha sido mi petición que el gran Sanat Kumara les dicte y él está dispuesto a hacerlo. Habla Sanat Kumara Desde nuestro hogar en el mundo de la luz, amados, nosotros hemos observado el progreso de la humanidad a través de muchos cientos de miles de años. Hoy en día nosotros estamos encontrando muchos en quienes podemos expandir esta luz. Sin embargo, son un fragmento del número total de la humanidad. Para ustedes decreto habilidad, valor y confianza para hacer que su resplandor se vuelva mucho más poderoso que la palabra hablada, siendo un ejemplo y representante de la poderosa presencia yo soy y de los maestros ascendidos. Así que en nuestro gran amor por ustedes y su gran amor por nosotros, ¿se considerarán siempre en el futuro embajadores de la luz? Lo son de verdad. Puede que no lo entiendan todavía, pero nosotros les hemos hecho así. Notarán esto muy de cerca. Cuando la luz dentro del individuo se haya expandido hasta cierto punto, su gran presencia nos dice, ahora ha llegado su oportunidad. Den toda la ayuda que sea posible a mis benditos. Cuando ese dicto se nos presenta, cada maestro ascendido está instantáneamente alerta. Ellos miran a la humanidad observando la expansión de su luz, de su luz, de la suya y de la suya, para ver dónde se puede prestar este servicio. ¿Por qué creen que hay seres ascendidos? ¿Por qué suponen que vine de Venus hace más de dos millones y medio de años para prestar este servicio a la humanidad? Por nuestra propia voluntad, Venus ofreció esa ayuda a la Tierra. Si están aquí por primera vez amados, no piensen que esto es extraño. La humanidad sabe muy poco de las operaciones internas de la ley de la vida, del ser. No les diríamos una palabra falsa, así como la Tierra no detendría su movimiento. Cuando nosotros les hablamos, nosotros hablamos la ley de la vida, la verdad, para su bendición. Estoy muy consciente de que cada uno tiene libre albedrío, pero si ese libre albedrío no es dirigido constructivamente, entonces uno cosecha el resultado de las cualidades destructivas. No hay escapatoria. El amado Saint-Germain ha tomado sobre sí la tarea en este momento de esforzarse por despertar suficientes seres humanos para que la espantosa destrucción que de otra manera vendría sobre la Tierra pueda ser al menos minimizada y gran parte de esa cualidad destructiva sea controlada. Les aseguro que nunca en la historia de su Tierra ha sido dada tal ayuda por los hijos de la Tierra. A veces he visto a sus grandes grupos emitir estos poderosos decretos para la libertad de América y de la humanidad. Luego, al cerrar sus servicios, hemos usado esta poderosa energía. Lo sé, a menos que vieran lo que somos capaces de hacer, no podrían comprender lo que les voy a decir, pero el tener conciencia de ello es suficiente para que se den cuenta de que su parte en este gran servicio no es algo inútil o ocioso. No es ninguna cosa imaginaria, es una actividad poderosa. A medida que esa fuerza es reunida y proyectada, todos ustedes han visto los magníficos resultados una y otra vez de esos decretos. La gran presencia de vida siempre ha dicho, ¡Ordéname! Cuando esta gran presencia, que es la ley de la vida, la fuente de la vida para todo ser humano, emite un mandamiento, todo el universo lo obedece, menos la humanidad. Amados, no es porque no quieran hacerlo, sino porque todavía no entienden la importancia de su tutela de la vida que les es dada para su uso. ¿Saben que solo son guardianes de esa gran corriente de vida que fluye hacia su cuerpo y hacia su mundo? Sus cuerpos, estos cuerpos, no son todavía permanentes a menos que ustedes logren su ascensión. Los cuerpos físicos no son permanentes porque los individuos los dejan a un lado y toman otros muchas veces. Por lo tanto, solo mientras mantienen su atención en su presencia y la invocan a la acción con firmeza, limpiará la sustancia, anoten la sustancia, limpiará la sustancia de su cerebro para la sintonización. Ustedes entienden cómo afinar los motores de sus automóviles cuando algo está fuera de servicio y eso los hace funcionar más perfectamente. Bien, el cerebro del individuo no es más que un instrumento que debe ser cualificado y afinado para que la afinación más fina de su presencia y de los maestros ascendidos pueda actuar a través de ustedes conscientemente en la actividad del mundo externo. Ustedes se están moviendo constantemente en esas grandes y magníficas actividades vibratorias pero la densidad de la estructura de su cerebro no las registra. Por eso, amados seres, con su atención a su presencia, a medida que las corrientes de luz fluyen hacia y a través de su cerebro, expandiendo la luz dentro de cada célula de su cuerpo, continúa ese proceso de disolución. La afinación de la estructura cerebral continúa hasta que cada vez llega más y más clara la sensación del impulso desde la presencia a través del cuerpo mental superior. Así, el sentimiento les hace seguir los impulsos desde su presencia lo suficientemente claro como para producir su perfección en su mundo. Sin esa sintonía, solo reciben impulsos fragmentarios de su presencia. La humanidad se revela con bastante frecuencia ante la obediencia a ciertas cosas simples de la vida, pero esa obediencia significa la sintonía de la estructura del cerebro. Hay ciertos hábitos de la humanidad que les han impedido recibir estas actividades vibratorias superiores que les habrían dado el conocimiento que buscaban. Cientos y miles de personas han buscado la verdad de la ley de la vida, pero todo el tiempo han continuado con los hábitos humanos que han creado una densidad dentro de la estructura cerebral que les ha impedido recibir esta verdad. Por lo tanto, la humanidad solo ha recibido la luz de la gran ley a intervalos y luego solo ligeramente. Yo les digo, amados, que el uso del tabaco en cualquier forma produce una secreción en el cerebro que no permitirá su sintonía más allá de cierto punto. El uso de comer la carne llenará su estructura atómica, ahora anoten esto cuidadosamente, llenará su estructura atómica con miedo. No puedo tomarme el tiempo de entrar en los detalles de esta explicación excepto para citarles ciertas leyes, solo una parte fragmentaria de ellas. La sabiduría de los maestros ascendidos es siempre de una naturaleza más práctica. No es extrema de ninguna manera, solamente proporciona el entendimiento y el poder de su presencia para sacar de su mundo de sentimientos todos los deseos que no están ahí para su bien. Todos los deseos que no son para su bien son acumulación humana, son el resultado y provienen de la información recogida en el mundo de las apariencias. Rara vez es correcta si es que alguna vez lo fue. Recuerden, a menos que su inteligencia sea recibida desde esta gran presencia yo soy, la fuente de toda vida, ¿cómo podría ser correcta? El mundo de la humanidad está lleno de opiniones humanas en la mayoría de los casos incorrectas. Por lo tanto, si quieren ser libres, si quieren tener perfección en su mundo, solo hay un lugar desde el cual pueden recibirlas y es desde su propia presencia de Dios, el poderoso yo soy. Todos nosotros tuvimos que mirar totalmente hacia ella y a veces nosotros anhelamos tanto informar a la humanidad sobre las cosas que están haciendo que impiden la expansión de su luz. Anhelamos mucho que sean libres. Hay tantos de ustedes preciosos seres que han estado bajo esta radiación de Saint-Germain en los últimos dos años que están tan listos para esta luz, están tan listos para ser libres. Solo un poco más de determinación y firmeza de su parte al mantener su presencia les llevaría rápidamente a su libertad. Saint-Germain me pidió hoy que les trajera esto con el poder y la radiación que yo uso para que puedan comprenderlo claramente. Que les haga dejar marchar todo sentimiento sobre su tendencia a no querer dejar desaparecer ningún hábito que ya no les ata. Para liberarse de cosas indeseables simplemente digan Poderosa presencia yo soy. Saca de mí ese deseo y reemplázalo con tu satisfacción y perfección. Luego sigan invocando y sigan con serenidad su actividad diaria. De repente se darán cuenta de que se ha ido. Pueden usar el mismo decreto para liberarse del deseo por el tabaco lo mismo que el deseo por la carne lo mismo con los intoxicantes que usa la humanidad. Ahora bien estas son verdades simples queridos seres que si quieren ser libres todos deben aceptar y obedecer porque son la gran ley de pureza y perfección fin de que se ha ido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!